Hola a todos, en este vídeo tan solo presentaros una mejora más que se le puede realizar a la Workstation, la estación de trabajo que yo os presentaba en un vídeo anterior donde teníamos la pinza principal para sujetar placas, componentes y demás, colocaba una pinza auxiliar en un vídeo anterior me comentasteis de qué calibre era el cable o el soporte de la pinza no es nada más que un cable rígido, de los utilizados en electricidad, cable de 1,5, si le colocáis de 2,5, pues muchísimo mejor pues nada, la mejora consiste en que a la pinza, si le dobláis una parte de las punteras, tal como tiene realizada esta le quedan, o le pueden quedar, según el tipo de pinza que utilicéis, unas mordazas perfectas a fin de poder sujetar los componentes y ser precisamente una tercera mano de apoyo o sea, una mano que nos permite poder estirar los componentes tan solo abrí la pinza, le doblé dos de los dientes dejando la mordaza y ya digo, va perfecta, sobre todo para sujetar componentes a la hora de tener que desoldar los mismos enganchamos por ejemplo, un diodo que tenemos en este caso precisamente en esta placa es donde está bastante más complicado de sujetar componentes y eso nos permite poder aplicar el soldador sin problemas para estirar los componentes, tal como veis vamos a sujetar otro, para no alargar mucho más el vídeo y ya digo, es una mejora que ayuda bastante a la hora, sobre todo de tener que desoldar componentes el poderlos sujetar sin ningún problema sacaremos un condensador y con esto ya daremos por concluido el vídeo ahí lo tenemos pues nada, una mejora más que podéis hacer a la estación ya digo, el tema de doblar dos de los dientes de la pinza de cocotelo a fin de que la mordaza sea todavía más en pico, más en garra y nos ayude mucho más a la hora de sujetar los componentes y sacarlos de las placas pues nada, espero que os sirva de utilidad un saludo para todos ¡Gracias! ¡Gracias!